Desde el primer, desde el, desde el primer momento en que te vi Supe que tú ibas a ser para mí Desde el primer momento en que te vi Supe que tú ibas a ser para mí Muy buenos días, te propongo un plan Soy impulsiva, pero me da igual Conozco el sitio que te encanta Cuando lo vi frente a mí, sentí que acababa el frío y que abría el telón ¿Podéis oír ese ruido? Es mi corazón herido que me pide de nuevo acción ¿Cómo era lo del destino? Lo de aprovechar la ola, disfrutar del camino Espera, no te emociones Respira, Mario, controla Que estamos de vacaciones Pero mírate, querida, estás perdiendo el control Vas totalmente encendida Pues no ha sido el sol Venga, ve y cierra tu herida Es que no ves que es solo un crash Quédate quieta o sufrirás Si debo sufrir o no, eso lo decido yo De un gran amor sin barreras estoy siendo ahora testigo Ella normal y él guaperas Es traicionera y fallida esa historia que tú esperas Quizá acaben siendo amigos Verlos juntos no consigo No se pueden cruzar cierto tipo de fronteras No seas tan pesimista No importa si es un capricho O amor a primera vista Yo creo que como mucho Él le aceptará en su insta Es lo único que he dicho Es que sería surrealista Hay que creer en el amor Frente a tristes y a goreros Y tratar al ser amado Con cuidado y con respeto Es el único secreto No se confunda señor He venido a descansar Hoy solo usted va a pescar Con este ardiente calor Mi única amante es la mar Pues yo pescaré un cabracho Si Neptuno me respeta Pero sabes que muchacho El destino me dio a mi Greta Y a ti Una buena tableta Ah, no Lo siento mucho Mario Tú eres un tío muy guay Y un actor extraordinario Pero esto es lo que hay Quien me ha seducido a mí Es ese buen voluntario Que está detrás de ti No estoy nada sorprendido Y no me voy a ofender Sé muy bien que es un gran tipo Generoso Ante buena De los que vale la pena El llegar a conocer De los que les gusta hacer En vez de tan solo hablar Los dos haréis un gran dúo La verdad Será un honor Podértelo presentar Los dos haréis un gran dúo La verdad Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.